No sé a qué se refiere. El problema es que si se refiere a la cantidad de ceros está bien, pero si se refiere a lo otro también tengo, así que no sé a qué se refiere. Así que tengo un poco de miedo a qué se está refiriendo. Hola Sberlín, ahora sí que puedes ver. Hay un tanque blanco, hay un tanque blanco que no es muy corto. Así que es, o sea, uno... Ah sí, todo está bien, todo está bien. Le apuesto a los rusos. Tenemos a Count contra Jack Tosoka. Acá puedo decir Alemania contra Rusia. Porque hay dos rusos de un lado y el resto son alemanes, me sirve. ¿Por qué lleva tanta variedad de municiones? Sí, gracias. Pero de costumbre, ambos se dan vueltas entre ellos, se hace en órbita. Se sigue corriendo el T-34 de World, nos agarra por la espalda, se sigue corriendo, si. También, tened en cuenta que esta, por la situación especial que es un descontrol, no va a haber 20 minutos por volta. ¡Aaah! Ok, si. Ahí es una normal estado de extensión. Repito. ¡Aaah! Que bien, tienen puestas dianas en los tanques, eso me gusta. Aunque al parecer uno de esos miembros se iba a ir en 20 minutos, tanto bueno. ¡Suscríbete! 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 Los 334 los van a agarrar por la espalda, como sea. Aunque... se piensa que está en la ciudad, me parece. ¡Suscríbete! 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 Qué movimiento raro esta nación, ¿no? Pero bueno... Ahí se vieron los otros estuvo A ver si tiene timing No No, no es un novio No, no es un novio No, no es un novio Todo muy calmado con lo que usted lo ha visto De hecho, los parientes se están rodeando sin darse cuenta, me parece También es eso Sí, el 3-4-4-8-5 se va a encontrar con el Panzer 3-N Sí, adiós Panzer Bien presidente ¡Bambinón! Bien léa Gracias por ver el video 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 Si lo puedo penetrar si está perfectamente plano Pero no puedo hacer nada más Acabo de aguantar un tiro No, un T-34-85 No, un T-34-85 Ahí ya no A veces me pregunto si Preguntándoles si sabe la norma Si sirve Exactamente igual que yo Que respuesta es no Esta respuesta es un rotundo No, pero bueno Y aplastado ¿Cómo lo mataron en la torreta y al conductor en el mismo tiempo en ese ángulo? Sí, ya te pones a veces 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 cosas Te dije que tenías que apuntar los buzos ¿Qué tan malo puede ser? ¿Está en el nivel de cost? ¿Está en nivel de cost? ¿Está en nivel de cost? ¿De lo que vos y yo sabemos que pasa en ese servidor o no? ¿Qué por ejemplo? ¿Qué por ejemplo es el controlador de medio ahora? ¿Está en nivel de cost? Un momento de la subvención Simplemente Ah que bien ¿Puenta igual que el precio se los con el cuento? ¿Y el precio se los con el cuento? ¿Y el precio se los con el cuento? ¡Si! Bien ¿Cuántas cosas que duren en esto? Bueno, depende Si se retira el tránsito Simplemente ya concluyamos el combate A ver, mi apuesta es que no van a arrullar ya que saben que son cañón corto y un paso 38 Así que no van a arrullar, es mi apuesta Tan pronto los vean ¿Por qué llevan tantos tipos de munició? Que llevan una salida Que llevan una salida Que llevan una salida La salida Me distrae ¿Por qué llevan una salida? ¿Por qué? Seguimos a una salida Se supone que estos los juegan en los seguros y se quedarán ahí a larga distancia. Parece que ahora este auto está mucho más estático. Al ver bien que no se aplastaron, así que supongo que se quedaron acá totalmente a larga distancia y esperar a que los otros vayan a patrullar la zona abierta fuera de la ciudad. Supongo. Sí, entonces ya terminamos... Ay, que bueno. ¿Qué es el botón? ¿Tiene que hacer un botón? ¿Cómo fue un fuerco sonido en este juego? Pero que ya usa mayor sufrimiento... A ver poco a poco se están adentrando dentro de la ciudad que posición de mierda que tiene este panzer que posición de mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, iba a decir algo pero ya veo que se empezaron a mover así que no Lo mismo ¿El stoxe estuviera cubriendo a la puerta? La calle, en vez de nada, los hubiera visto pasar al Stubb y al Terrente Cuarros. ¡Ay, Dios! ¡Qué partido más esperando! ¿Puedes haber sucedido ya los primeros disparos? A ver si está en la 4 de Brian, agarra a los que están en la iglesia. A ver si se le da por ir a la iglesia, agárralo a los que están en la iglesia. El Panzer 38 y al Panzer N los agarra prácticamente de espaldas. ¿Y así puede ser que será? Probablemente, probablemente sea el plan. Mejora con tentación de recursos. Todavía no tienen otro lugar donde ir tampoco. Ahí está. Van los dos T-34 a la iglesia. Y al parecer el antígeno se lo huele. Ya lo debería estar escuchando. El T-34 se lo sospecha, pero el Panzer 3 se está huyendo. Está huyendo pero que no lo ven los otros. Sí, 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 sí. Ah, ya saben que el Panzer 38 está ahí. El Panzer 38 está jugando a la escondite. No, está corriendo de la desesperada. ¡Corre! Ya ha ocurrido en la primera feria. A ver si el Stu puede hacer una venganza. No, verás tú que está muy lejos. Vamos a ver cómo lo hace el Panzer 3. En un momento los otros dos ya sabrán dónde está el resto del grupo. Bueno, dónde están los... los tanques amigos. No saben que el Panzer 3 está ahí escondido. Está claro. Está claro. Si lo hace bien puede descontar a uno si no lo agarra el Stu. Aunque bueno, es blanco. Claro. Para mañana... Es blanco. Para mañana quiero intentar tener una mesa de nivel 2. Ahí vamos andando por la colina. Está claro. No, el... Sí, ojo el Stu que tiene gusto de clase. Creo que no lo saben. Eso, o están tratando de peinar la zona. Creo que están peinando la zona. Y creo que ya lo tienen. Sí, ya lo vieron. No te quedas disparado porque sí. Sí, ya lo vieron. Creo que ese movimiento lo hemos quedado. Eso lo acabo de confirmar. No, igual ya lo habían visto. Sí. Se han quitado. O sea, le queda el cargado. Se han quitado el artillero. Artillero y cargados. Sí, claro que lo habían quitado. Esto está siendo increíble. Aparece siendo una menosa, están ganando. Tienen tanques mucho mejores. Yo me voy a la salada abajo. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Vaya, vaya comparación, ¿eh? Aunque me has adelantado de... de Yacto El 74... ¡Eh! Mábrica de tractores, no está bien Y esto es bueno asegurar O sea, el otro está explorando y estos dos están acá al guardar del mapa Si se van un metro más, salen del mapa, prácticamente Sí, se van a quedar acá seguros a la partida ya Porque ya la tienen ganada A ver si se llama jugada... una jugada inteligente Sí, lo sabía que es una jugada inteligente Ahí va, va a estar una cosa Bueno, pero ahora no Ahora ya no No sé que... en la posición del Panzer que puede hacer, pero bueno ¿Han hecho un Panzer que ha dado la posición del Panzer IV? Bastante precisa, para ser exacto Creo que Veldon no va a ser tan... tan descuidado Me encanta la zona que tiene Panzer IV para mirar Tiene árboles, 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 aliado... Nada Literalmente puede... el Stug este puede ponerse a 10 metros al lado si quiere Y no se va a dar cuenta Por la cantidad de árboles que hay Me parece que no se está dando cuenta de que tiene un Stug cerca De la cantidad de árboles que no se está dando cuenta de que tiene un Stug Creo que había... no sé si está viendo el Stug Yo estoy viendo aquello los dos El verde o el rosado Me refiero yo al verde No, me estoy viendo al otro Que de hecho está rodeando al Panzer G Que está saliendo por una roca Que está cubriendo Y creo que acaban de hacer Un ping bueno Un ping verifico de donde está el El Stup 3 Desde el Count Lo que me está devolviendo Lo que está devolviendo Dos blitz Y se lo cruza de frente Toma La verdad es que se lo tiene El T-34-85 Tiene justo detrás de Aposh Dos minutos y medio Perfecto Ya saben Ya saben dónde está Ahora posiblemente Estamos ante un Clash épico Depende El T-34 que haga Un minuto Tiene que matar a uno ahora Bueno no le da tiempo ya Y el Panzer Debe tirar para delante Donde la depresión no le pega No, ni está por tiempo Ya no le da empatar a los dos Y ya lo vi ¿Puedo buscará el empate al menos? No No, ya no tengo tiempo A menos que one-shotee al coso Al Stup Quedan 10 segundos A ver si el Panzer avanza Le da tiempo al empate Si el Panzer no avanza Empate Empate Ah, espérate No, por tiempo Queda un foto de minuto, ¿no? No, yo ¿Vos dijiste? Vos fuiste el que llevo los minutos No, yo Listo Vos fuiste el que llevo el tiempo No, yo Por allí Si, si, si Punto Que pena Lo ha logrado, ¿no? No sé ¿Terminó el empate o no? Porque vos llevas el tiempo Si, si Por el momento pensaba que quedaba aún Pero me parece ya Vale, déjame hablarlo ¿Cómo que hablarlo? Adiós, este tipo Que Count se ha rendido Gana Hacto Perfecto, muchas gracias Han dicho que 4 de los 5 miembros se han rendido Perfecto Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!